Y ya hace dos años, a la sala del Banco Ortopédico se le dio el nombre, como pueden ver en la placa, Sala Francisco Torrodá. Así que bueno, y a partir de este año, del año 2016, Jorge Lina Balavolta es la presidenta del comité, y bueno, está Clemar Manso y Marcelo Salamuy, que están encargados también del Banco Ortopédico. Se han hecho una propuesta de cambio y de mejorar la imagen y de poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Por eso, el traslado del Banco Ortopédico hacia este sector, estos dos locales, entonces de esta manera podemos tener los productos a la vista y se puede brindar un mejor servicio a la comunidad. El Banco Ortopédico hoy en día está abierto de 9 a 12 de la mañana y de 15 a 18, y a partir de la semana que viene, de 16.30 a 19.30. Y bueno, y los días sábado y domingo y feriados, todos los rotarios tomamos un compromiso de hacer guardia. Cosa de que las 24 horas, es decir, todos los días del año, el Banco Ortopédico esté abierto para quien lo necesite. Entonces, todas las semanas nos vamos turnando y hacemos guardia en el Banco Ortopédico, ya dejamos los teléfonos y todo en la puerta para quien lo necesite. Así que bueno, y en el día de hoy uno puede ver, ayer se han incorporado ya varios elementos nuevos, se ha hecho una inversión importante, y hoy en día todo lo que se recauda en el Banco Ortopédico es para pagar los gastos, pagar el sueldo y comprar nuevos elementos. Ese es el fin, ir incorporando nuevos elementos que realmente a veces uno no quiere, pero hay mucha demanda y hay veces en que no alcanzan los elementos. Y bueno, uno trata de poder satisfacer todas las necesidades, pero a veces no se puede. Y bueno, es como que por lo menos es un aporte a la comunidad que hace el Rotary a través del Banco Ortopédico. Así que bueno, un poco contar la historia de los comienzos, donde estamos hoy parados, está Nilsa que también ha comenzado, Carlitos que en ese momento fue presidente cuando se gestó el proyecto, y bueno, agradecer que ha venido Kuki, la esposa de Pancho, y Tato, que fue ese y Francisco, fue quien realmente junto con Nilsa han llevado adelante todo lo que es el proceso del Banco Ortopédico que realmente también le sirve a la comunidad. En el 98-99, toda esta documentación de la vida del banco, que fue un sueño cuando aparecía un sueño, que hoy se ha hecho realidad, fue recopilado por la rueda femenina. Quiero destacar, en la presidencia de mi señora, fue coladrado de abril, quien fue secretaria y estaba todo esto carpetado.